Buenos días mi gente, en esta mañana les voy a presentar cómo se hace un chocolate acá en la costa. Aquí tenemos dos cucharadas de maíz. Este es un maíz especial para chocolate. Con cacao se muele y este es el proceso de chocolate. Aquí vamos a echarle un poquito de agua para disolver el maíz, la mezcla. A este, este chocolate está aproximadamente para dos personas porque es que le especia mucho. Y también le echamos un tantico, un tantico de sal porque de todas maneras y le echamos la azúcar. Entonces acá tenemos la olla ya para que él empiece a especiarse. Y ahora que esté especiadito, le echamos, aquí tengo la leche, dos pocillitos de leche. Y cuando ya salga especial, le echamos dos pocillitos de leche, mi gente hermosa. Esto especia demasiado. Uy, podemos ir echándole el azúcar. Con dos cucharitas de azúcar, vea cómo va especiando enseguida. Apenas que esté especiada, le echamos dos pocillos de leche. O sea, es más leche que agua. El agua la utilizamos como para disolver la mezcla. Entonces aquí va nuestro primer pocillo de agua. Ya a continuación, en otro video, les voy a presentar.